TENEMOS ENTITIES, ADERS, OSIRIS, T20, CENTORNOS, ADRES OTRA VEZ Tengo de todo, todo a un precio bonito, hola Que es lo que tengo, que tengo un OSIRIS ¿Qué pasa? Tengo unos iris color de gamba, gamba pati, chopito, pa' ya No, no, no es saber ¿Sabes cómo se llama este coche? Madre Eh, prefiero no saberlo, porque con los nombres que pone tan malo Eh, yo no los pongo, los pone mi gente Eh, y están guapísimos Pepe Millonario lo has hecho, compañeros Acabo de decir a tu gente que... ¡Vamooos! Por eso, esto pa' ti Mi gente puede contra ti, contra tu... Toma, 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 chaval Con los de tu calaña me los meriendo ¡Hala! Que os den por el cacarot Zoco, te voy a reventar de la cabeza, eh Que no te pille, eh Ya te pillaré ya Pero, ¿qué pasa? Y me dirán, no, por favor, no me mates, que yo soy buena gente ¡Talcataplasca! ¡Venga, saludo! ¡Talcataplasca! ¿Qué te iba a decir, Zoco? ¡Talcataplasca! Nada, eso te iba a decir Vale, ahora este Tu tío es Rubén, macho, que no era pa' ti ¡Talcataplasca! ¿Qué haces que las fallas, tío? Son pa' él, ya sabes ¡Talcataplasca! Tu tío, macho, puto zoco ¡Oh, ¿qué es esto?! Espérate, espérate, que hay troquísima aquí Troquísima, troquísima ¿Pero qué? ¿Qué? 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 Vale, me he salido ¡Ah! ¡Putas palmeras! ¡Qué cojones! Se me ha ido un poco la cabeza Vamos pa' allá, vamos pa' allá ¡Fuera, mi que vino! ¿Qué haces Rubénillo, tío? ¿Qué haces Rubénillo, tío? Mira ¡Hijo de puta! ¿Qué has dejado el coche que me ha dado en medio? Tú, tío, macho, no puedo pasármelo ¡Noooo! ¿Qué pasa? Tío, que está... Has bombardeado al Rubénillo14 ¿Vamos? ¿Qué es tío? Es que soy muy juntoso Tengo que torcer ¿Y por qué no tuerce el carro? O sea, estoy doblando Cuando estoy haciendo la espiral Pero no doblo, tío Es como algo, una fuerza, ¿sabes? Como el poder del Jedi, ¿vale? Eh, por favor, un respeto a mí ¡Ah! ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Un coche muerto aquí, tío? ¿Pero qué me estás...? ¡Esta mierda no gira! ¿Pero qué me estás comentando? Esto es complicado, ¿eh? Eh, sí, la verdad es que no Sí, sí, no, la verdad es que sí, ¿eh? ¡Yo diría que no! ¿A Zoco se le oye las carreras? ¿O muy saturado o no se le oye, ¿sabes? Es increíble ¡Uuuh! ¿Qué pasa? Es que... Es impredecible ¿Eh? Es impredecible Se te oye muy flojito, Zoco ¿Vamos? ¡Pero por qué! ¡Eh! ¡Claro! Espérate, espérate Me cago en todo lo que se menea Escúchame, Rubén ¿Qué? Quita los coches muertos de ahí, por favor ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Pero chup! ¿Qué he hecho? Ah, vale, vale, vale Estoy aquí, estoy aquí No, ahora es arreglar eso ahora mismo ¡Hombre, Zoco! Si ya se te oye, compañero, ¿cómo estás? Dadme un segundo No... Hombre, compañero, voy arreglando las cosillas Sí, sí, te llaman el arreglador en directo El directo arreglador Digo, no intentéis hacerlo Y está pasando por ahí ¿Vale? No, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Soy feliz Soy feliz Soy feliz Vale, vale ¡No! ¡Joder! Esto es muy chulo, ¿eh? Sí, se va todo el rato, tío ¡Ah! ¡Me he caído casi hasta el final! ¿Qué pasa? ¡Qué difícil, tío! Sí, sí, sí Es tan complicado como hacer un ganchillo tirándote en paracaídas, ¿sabes? ¡Justo! ¡Justo! Es que justo estaba pensando en eso, tío Claro, ¿en el paracaídas o en el ganchillo? En el ganchillo Vale, vale Hacer el ganchillo mientras, yo qué sé, vas en moto Claro, tío Es más difícil que hacer un tatuaje mientras vas en lancha Es más difícil... Me cago en todo, tío A ver Que Rubenillo se cambie de coche Fíjate si es difícil ¡Fum! Vale, entonces ya... No nos lo pasamos Pues nada, aquí estamos Vale No, pero en fin La suspira es la difícil, la primera es fácil Sí, sí, sí Vamos Lo llevo en de cuerpo Lo tengo ¡Me he hecho un ganchillo! He vuelto No sé dónde estoy Ah, bueno, tengo otra oportunidad ¿Qué pasa, Toco? ¡Hijo puta! Digo, pues, dije en medio Yo soy un cabrón Tú sí que eres un cabrón Aparte de todo esto No sé si habéis fijado En las tres vueltas ¡Ah! ¿Este es en serio? ¡Qué broma! ¡Otra mierda! Somos unas tres Vueltecitas Estaban así puestas Yo no toco nada Vamos Vale Tranquilo, tranquilo Esto ahora ya empezamos ¡Oh, voy burlado! On the fire Estoy on fire Me cago en su... Puta vida Me quedo en el segundo todo el rato Vale, vale, vale Voy burlado, voy burlado Voy burlado Tener cuidado, tener cuidado Tener cuidado Tener cuidado Que Flow lo está consiguiendo ¡Oh! ¡Vamos! Melo Eh, eh, eh Pasado No, no he hecho la guarra He caído ahí al revés Y solamente me he dado la vuelta Y he continuado ¿Qué es eso? Continúe ¿Continúe? Game of a ¿Vamos? Pues me lo acabo de pasar ¡Ja, ja! ¡Vamos! Te lo has pasado con una pichuela ¡Vamos! ¡Ay, mira, chaval! ¿Cómo muera este salto espiralil, eh? Me muero, me muero Me he muerto Vale, Rubenillo irá cogiendo la mina al de Flow No, solamente he puesto una Eh, Zoco se lo ha pasado He puesto una mina GPS Y lo ha conseguido, eh Hombre, claro que lo ha pasado ¿El qué? Si se lo ha pasado justo después de mí Justo después de ti ¡Tío, en serio! Me has estado haciendo todo el rato Y último, tío Son tres vueltas, tranquilo Tranquilo, es verdad Se nos vamos a volver a encontrar Claro Si luego en la siguiente vuelta Nos veremos todas las caras ¿Otra vez, tío? Rubenillo No, te estás columpiando, Ruben, eh Siento que se lo vaya comiendo Para coger diferencias ¡Todo con un C4, chaval! ¡Vamos! Eh, que te foque No pasa nada, eh, Zoco Ya me lo agradecerás Cuando seas viejo ¿Vamos? Eh... ¿Te imaginas en tu lecho de muerte En plan ¡Agradecer por ese C4! ¡Agradeceré! ¡Uff! ¡Dios! ¡Vamos! La palmera me ha conseguido el punto ¡Vámonos! Genial Una pregunta ¿Quién es el que viene de cara? Yo lo que estoy pensando Es que el que viene de cara Es Zoco ¡Mmm! Vale ¡Aaah! ¡Uff, chaval! Esa explosión casi te mata, eh Sí, la verdad es que sí Me ha pasado por el C4 ¡Me cago en el Zoco! ¿Qué te has pasado? A que no te lo agradezco En el lecho de muerte La comiste Y Rubenillo primero Vale Espero que hayas puesto más, eh Claro, claro Mierda Me ha matado una mina mía, tío Me cago en la puta Vale, vale, vale ¡Hijo de puta! ¡Zoco, tío! Pero... Pero como es posible Vamos a ver Si va Rubenillo delante Eso digo ¿Por qué no la he cogido, eh? Zoco, me voy a cagar en tu calavera, eh Un poquito Solamente un poco En un ojo Vamos, vamos Que me lo puedo pasar A la primera Vamos ¡A la primera! ¡Ajá! ¿Qué quieres? Que te desherede, ¿no? Vale, lo haré Esto está dominado ya, tío Está dominado O sea, te acabas de marcar La mayor cerda que te he visto ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me está chaval! Yo... La mayor cerda universal Creo que sí, compañero Vale We got it, Neke Vamos ¡Joder, puta! ¡Vento a la rampa! ¡Ay! ¡Que me he quedado media! Casi llegó al final, tío A ver Se me ha abierto el maletero en plan Hola, motor ¡No, tío! ¿Qué pasa? ¿Ha pasado, flow? ¿Qué pasa, Zoco? Ahí estás, ahí, dando vueltas Estoy visto Estoy aquí No, me cago en el cadáver del coche del Rubenillo, tío Vamos Estoy explotando todas mis propias minas que he puesto antes, tío ¿En serio? Baja, esquivazo que me las estoy comiendo yo Pero vamos a ver Estoy caído con la parte delante del coche ¿Por qué revienta? Cago en todo, tío ¿Lo has pasado? ¿Quieres hacérmelo? ¿Sí? Pues no Puto Rubenillo al final nos va a hacer cuatro vueltas de diferencia ¡Turu, turu! Esa es la idea ¿Qué pasa, tío? ¿Eh? Así sí te lo has pasado demasiado ¿Qué me lo he pasado? ¿Pero qué dices? Estoy aquí Mira, Rubenillo me mata ¡Aaah! ¡Que sí se lo ha pasado! Yo no sé por qué pones ¿Por qué pones minas en la espiral, tío? O sea, no lo entiendo Estoy en la espiral, ¿eh, Rubenillo? Yo no sé qué mierda ¿En la espiral una mina? ¿Qué dices? Bueno, pues yo estoy en la espiral Vale, vale, ya lo pillo ¡Dios! ¡Dios! ¡Esa mujer ha tenido la mayor suerte del universo, chaval! O sea, le he caído al lado Pero vamos, que le he cortado el pelo y todo, ¿eh? Hasta luego ¿Qué pasa? La mujer se había pegado un peo, ¿sabes? Y de lo cerca que he pasado le he olido el peo Puto coche, tío Puto coche de Ruben Hombre, esa es la idea Que esté ahí ¡Joder, eh, Rubenillo, eh, jodiendo! ¡Hombre, por supuesto! Hasta después de muerto, jodiendo ¿Vamos? Vale, 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 torcemos ¿Cómo vas, Toco? Por el tercer intento O sea, la tercera vuelta, que diga Vale, cachamos esto bien ¿Pero puedo pasar a la primera? ¡Ojo! Vamos Ahí te reviente el coche, chaval ¿Qué hago en la puta? No, si es que estaba mi coche en medio Ahí te reviente Pero de eso es que digas ¡Dios! ¡Qué carmazo me acabo de pegar, eh! Puta vida Tío, es que me cago en todo Me llevará quitándome el coche Tío, quítalo, haz de cuatro ¿Sabes cómo se quita los... No, los... ¿Otro ahí, tío? Los coches se quitan bien Así con el... Con la... Con la... Con la gatling, tío Se quitan Pues nada, es tonto No, lo siguiente ¡Vamos! Ese zoquito ahí ¡Como lo quiero! ¡Como lo quiero! ¡Me cago! Es tonto de los que no quedan O sea, estoy quitándome el coche No, no es tonto Es listo A ver, escúchame Zoco Se llama Pacto Me cago en el karma Lo podría haber repetido en verdad, eh Pero he sido listo Vale, vale, vale Me lo estoy pasando Eh... Vale, pues nada Me lo acabo de pasar ¡Venga, hasta luego! ¡Vamos! No, no, escúchame, Rubenillo El karma ha sido por la piña que me he pegado yo Pero bueno A tu bola O sea, a tu bola, compañero Sí, sí Que lo que me ha pasado Que sí, que sí, que sí Que por ti Te voy a dar un pin al finalizar la carrera ¿El qué? Que te voy a dar un pin al finalizar la carrera ¡Yuhuu! ¿Vamos? ¿De los insos? No De un pin Pero no, pero un pin de esos que se pega y no puede despegar También conocido como un moco Pues igual Sí, yo quería de los insos ¿Qué pasa, Zoco? ¡Ah! Tío, aquí paseando por la ciudad ¿Y eso? Vale, tengo que reparecer Me he cagado en la puta Vale, vamos, eh Doblamos He perdido más tiempo aquí Míralo ¿Te imaginas que ahora palmas? ¡Oh! ¡Pues toma! ¡Ah! ¡Mierda! Joder Me he quedado sin fuerza ¿Yo lo he liado en la puta cuesta de mierda? Puede ser, puede ser ¡Zoco! Hazme el muro de contención y que no pase Rubenillo, por favor ¡Ya! ¡Hijo! Toma una contención ¿Tú eres como mi escolta personal? Pues igual ¿Qué te parece? Luego te pagaré con C4s, minas y munición Pero si vas primero, ¿no? Y tal, durante un mes Por eso, por eso Que ni se acerque, chaval Voy a poner un orden de alejamiento Zonquil En un radio de 43 kilómetros Que se vaya fuera de los santos Se vaya a las Venturas o a San Fierro O haga algo con su vida Pero aquí no lo quiero ¡Ah! Me he acabado de comer un... Un póster De la luz ¿Te has comido un póster? De la luz Pues yo me he comido una gran meta Y encima volando como un águila que soy ¡Hala! ¡A cagar! ¡A cagar! ¡A cagar!